Así es, porque fíjate que este está... ¿Cómo es tu Dios? Oye, lo que pasa es que hay un problema entre Uvita y Pablito. Ya ves que hicieron unas cápsulas ahí. Sí, amigo. Fueron las mejorcitas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me puedes recordar, Miguelito? Bueno, pues que una de las cápsulas... No me lo expliques, vamos a verlo mejor. Vamos a ver. A ver. Bueno, no, mejor sí explícanos. Mira, la cuestión es que Freddy Mesa y Irving Tomeiro agarraron cada uno a Pablito o a Uvita y ahora el problema se hizo entre ellos porque como ya se habían peleado, ahora resulta que ya no se pueden ver otra vez. Ni este Freddy ni este Irving. Pues ya estaban estas dos perezas. Hay que hacer apuntes sobre algo, Miguel. El día de ayer se dijo que el lunes es cuando se iba a hacer este desempate, pero las reglas... Cambian. Cambian. Cambiaron. Resulta que cada uno de Uvita y Pablito iban a tener un compañero que los va no a representar, más bien van a ser un equipo a la hora de grabar una cápsula. Irving Tomeiro se une con Uvita y Pablito escoge a Freddy o viceversa, ¿verdad? Así es. ¿Qué les parece a ustedes esta decisión, muchachos? Miguel. Mira, lo que pasa es que eso fue ya también porque querían agarrarse del chongo este Irving y Freddy porque nunca, nunca han limado a las perezas como ellos habían comentado. Freddy, ¿es cierto eso? Oye. Freddy, dime si es cierto eso, por favor. Pues mira, el día domingo que estuvimos... Micrófono, Chabelo. Estábamos tan bien, no sé por qué aquí el señor Miguelito dice que ya nos empezamos... Pues ayer lo vimos todo, casi te agarras el chongo con Tomato. Sí, pero a lo que yo vi, porque estuve viendo la repetición, estuve analizando todo el problema y ustedes fueron los que provocaron que se diera todo este lío. Espérame, tranquilo, Freddy, por favor. Tomato, ¿es eso cierto, amigo? ¿O en realidad existe una envidia o algo así? No, amigo, no existe ni envidia y ni siquiera competencia. Digo, Miguel Díaz, tú sabes muy bien que no tengo que hablar para darte cuenta que hay niveles y son muy diferentes, tanto que ni siquiera se podría competir entre nosotros. Niveles. Sí, el nivel de él que es muy bajo y el nivel mío que es más alto. Esto hay que plasmarlo pero en el trabajo, muchachos. Hay que darnos cuenta a través de las cápsulas quién desarrolla un mejor trabajo y quién tiene mejor idea creativa. Oye, Gil, y quiero dejar en claro que mi idea, porque fue mi idea la de ayer, de apoyar a Cintia Obita, fue porque no se me hizo justo que la tupieran de tal manera, que hablaran tan mal de ella, porque yo conozco muy bien a Cintia y yo sé que Freddy se lleva muy bien desde el chiquito con Pablito, entonces dije, ¿por qué no ayudarles? Tomato. Si Freddy también tiene la experiencia para hacer cápsulas divertidas en Fredilandia, ¿por qué no se une y hacemos dos equipos para que la competencia entre ellos sea todavía más reñida y mejor contenido para el televidente? Precisamente, hablando de Obita y de Pablito, los voy a invitar a que pasen, por favor. Tienen que pasar aquí al escenario. Aquí están. No están. Ay, ¿por qué no se... No vinieron. Brillante. Se les... No, no, no. Y nada más, fíjate, nada más vemos a Tango y Cash ahí. No. ¿Y dónde quedó, dónde quedó Obita y... Qué falsa incompromiso, eh. Dime, Anita. Oye, yo estoy muy inconforme, todavía que les dan la oportunidad en un programa que dejaron colgados, se dan el lujo de no venir. Yo puedo hacer cualquiera de las cápsulas mejor que ellos. ¿Qué te parece a ti, Beli, esa declaración de Anita? Pues si Anita tiene ahí ganas de trabajar, pues que demuestre que puede hacer algo mejor. Y aparte yo puedo hacer las cosas con muchas ganas y de buena manera. Eso, Anita. Así se habla. Y aparte yo mis cápsulas las hago yo, a mí no me las produce nadie. Anita, ¿por qué enfatizas en el de buena manera? ¿Quién no lo hace en buena manera? Ubita, Ubita, Ubita todo lo hace de mala gana, la obligan a hacerlo, siempre trae cara de molestia. Y Pablito, pues, como ustedes se dieron cuenta, él no hizo su... su parte. En pocas palabras, en pocas palabras, son unos irresponsables, por eso salieron de destardes. Y luego dicen que fue por unirse y que fue por lealtad a Drago. Tranquilos. Mira, simplemente que son unos... Seguimos de pelear. A ver, Tomato, ¿quiere réplica eso? Pues mira, a mí no se me hace justo que... Tomato, tenemos como 300 foros, ¿eh? Se puede dar cuenta aquí, allá, y a todas partes. Argentina, Isla, Mario. Vamos con Joel Zampayo que nos tiene el... A mí no se me hace justo que Sintiubita sea criticada por Anita, y menos porque la gente no sabe, pero el mismo productor que hizo la cápsula de este chavito Pablito es el mismo que produce Anita Ávila. Y por si... Acabo de decir, Irving, nada más que yo hago los detrás de cámaras y a mí no me dicen qué voy a decir, qué voy a hacer. Esa es la gran diferencia. ¿Sabes qué? Muy segura. Tranquilo, vamos a marcarle, por favor, déjamele marco ahí. ¡No, no! ¡Ese es el de abranto, no! No, 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 claro que no, es la gran diferencia. Y yo no estoy criticando a nadie, simplemente que cumplan si les están dando un espacio. Margarita, lo que es un hecho es que este jueves se va a celebrar la reta, Vidito Mato y Uvita contra Pablito. ¿Por qué le dices Margarita si se llama Anita? Gracias, Beli. Margarita, Anita, por guapo. Exacto. Gracias. El día de hoy no sé por qué razón no asistió Uvita ni Pablito, pero eso sí, a partir de este momento, Freddy Mesa junto con Pablito e Irving Comeiro junto con Uvita deben de ponerse las pilas porque el que no grave en la calidad que debe de presentarse aquí a las tardes... ¡Sí! Ollid. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!